A ver que moneda es, que por aquí aparece, y es un resello, tiene agujero, tiene agujero Eva, que moneda es esta Muy buenas a todos infinitos e infinitas, en primer lugar mandar un saludo a Jonathan Fernández Un saludo, muchas gracias por ver nuestros vídeos, por tus comentarios y sobre todo por tu apoyo, el apoyo tan grande que recibimos de todos vosotros Muchas gracias, bueno, para los que no nos conocéis, somos Sergio y Eva, de Cantabria, de España, aficionados a la detección en metálica Por aquí os voy a dejar un enlace de la semana pasada, que hemos tenido un hallazgo bestial, espectacular, increíble, bueno, brutal, no lo perdáis Podéis acceder en este enlace, y bueno, hoy estamos en una finca bastante bonita, fijaros que verde, estaba lloviendo hace un momento Qué verde está Cantabria, brutal, el sitio brutal, espectacular, bueno, traemos muchas ganas de detectar, como siempre Amenaza así un poco de lluvia, esperamos que no nos corte la grabación la lluvia, pero bueno Estamos acostumbrados Estamos acostumbrados a ella y nada, vamos a ir al lío, que tenemos muchísimas ganas, así que nada, comenzamos amigos Vamos a comenzar la detección, encendemos el detector que le traigo configurado de la playa Muy importante encenderle Muy importante, exactamente, encenderle Piripiri Le ponemos en campo 2 Ahí, una cancelación de ruido Y a detectar Que tenemos muchas ganas hoy, eh Bueno, ya nos está interfiriendo la columna de alta tensión, ¿vale? La misma que el otro día ¿No está? Sí Señal, primera señal, que no me movió del sitio De 17, 18 Ahí está Apenas a un pasito, eh Está súper blando el terreno Bueno, aquí llueve muy habitualmente y no se queda como por el sur Venga, vamos a ver si comenzamos la detección con algo bonito Vaya, pues que no lo encontramos A ver, especifica dónde está Bueno, pues está aquí, está aquí, está aquí A ver si Ahora Por fin Nos ha costado, eh Bueno, esto es, esto es, esto es, esto es, esto es A ver qué es A ver, mira, si sale como el otro día, Eva, que te di así el terroncito Venga, te lo voy a dejar, a ver si hay suerte No Eso no es Vete abriendo Vete abriendo Ahí está Aquí Uf, qué vacile, eh ¡Hala! Moneda Pues mira como comenzamos la detección ¿Qué moneda es esto? No Moneda o botón, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver Le voy a pasar un poco el cepillo A ver si consigo ver qué es esto Bájale la sensibilidad Menos 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 Ahí, a 16 Uf Bueno Pues ahí está, primero objeto Yo creo que más que una moneda ¿Qué es eso? Sí, no sé Si es una moneda Yo creo que es una moneda, eh Pasa que está así como combada Porque igual está pisada No, no, no Por pisada no es, eh Bueno, pues mirad El primer objeto yo creo que es más como un botón No lo sé Pero moneda no se me hace que sea, eh Para nada Bueno, pues empezamos bien la detección Primer objeto Vamos a seguir a tapar el agujero Muy importante, eh Tapar el agujero Respetar las fincas Ahí Y lo pisamos bien Bueno, pues segunda señal de 12 Muy estable A ver si la centro Ahí está Está profunda, eh Está profunda O es un objeto pequeñito Por eso Nos la canta como que está más profunda Bueno, vamos a ver qué es esto Seguramente un cachito de De aluminio Una peseta Y un cachito de De tapón De tapón Habitual en tierra La basura Muchísima basura Que sacamos Cuando venimos a detectar al campo Venga Vamos a seguir Qué bogos eres Duque Bueno Pues señal de 18 18, 19 Ahí está Muy buena señal Muy parecida A la de la semana pasada Pero bueno Que no creo que tengamos En dos semanas Bueno En una semana De diferencia Tantísima suerte Había visto alguna Hace años Pero los que detectáis Ya lo sabéis Lo difícil Que es encontrar Una macuquina Es súper difícil 20 Señal de 20 Vamos a ver qué es esto Porque es una buena señal A ver Bueno Aquí está Y un cacho de De tapón Sí De un taponcito A la basura Bueno Pues otra Pitadita En torno a 22 25 Pasa rápido Objeto pequeño Vamos a ver Si hay suerte A ver qué es esto Está en el terrón 25 Soñar es gratis Eva Yo creo que esto Pues un tapón O algo de eso Casi seguro Pero bueno Que no cobran por soñar Que pudiera ser platita Eso sería un milagro ¿Ya lo has visto? No Esto Mira Un botón Madre mía Pero pedazo de botón Pedazo de botón A ver Mira qué chulo Qué pasada de botón Macho Fijaros Este seguramente Estaría recubierto de tela Seguramente O no Pero fijaros Qué pedazo de botón Precioso Bueno Pues se está dando bien Hoy la detección Fijaros Qué cantidad de De ovejas Hay por allí A Duwe y a Lola Que los tenemos por aquí Pero por dónde te has revolcado Qué traes en el lomo Qué cerdo eres Marrano Venga A buscar topos Y tú Los dos Ven aquí Bueno pues ya veis Qué bien se los pasan Duwe y Lola El Duwe que ya prácticamente Está curado Del susto ese Tan grande que tuvimos Vamos a seguir la detección Están empezando a salir Algunos objetos Venga Vamos allá Bueno Otra señal Señal de 18 Ahí está Objeto pequeño Qué suerte Hemos tenido El otro día Una suerte brutal La verdad Que espectacular El hallazgo ese Qué barbaridad También hemos tenido Mucha suerte En los directos En la playa Que hemos hecho Muchísimos Venga Está dentro del hoyo A ver si vemos Qué es esto Bueno Lo hemos tocado Lo hemos tocado Y moneda Moneda Vamos a ver Qué moneda es esta Sí Monedita A ver qué moneda es Que por aquí aparece Y es un Es un resello Eh Tiene agujero Tiene agujero Eva Qué moneda es esta Sí, sí Que tiene agujero Eh Bueno Bueno Voy a limpiarla un poco Le voy a pasar un poco El cepillo Para que lo veáis A ver si Si conseguimos Verle algo Ahí La cámara en el pecho Y Bueno Bueno Pues Pues no sé No sé Qué puede ser esto No sé Qué moneda es Porque tiene agujero Mira Mira qué moneda Eva Hola La primera vez que veo una moneda así Mira Tiene como una flor Es un real ¿No? No Esto no es una masculina de esas Como dices tú Pero Qué rara Qué rara La voy a intentar Limpiar un poco Bueno Pues le he pasado un poco el cepillito Y mirad Que tiene como Lo que decía Como una flor por aquí Por el medio Y No se ve más No sé qué moneda puede ser esta Pero bueno Si alguno me podéis ilustrar Me podéis decir A ver qué es esto Porque es la primera vez En mi vida Que encuentro una moneda así Esta irá Al ayuntamiento Como todo lo demás Y bueno Pues no sé No sé Me he quedado En blanco No sé qué es esto Tiene como forma de flor Ya os digo Por aquí Alrededor del agujero Y a ver si me podéis ilustrar Porque no tengo ni idea De qué es esto Bueno amigos Es una pena Que se nos está poniendo a llover Fijaros cómo está el cielo Nos estamos mojando ya Mirad lo que hemos encontrado No hemos estado mucho detectando Pero bueno Algo hemos encontrado La basura Mirad qué basura Más basura ¿Verdad? Este botón Precioso Mirad qué bonito Me encantan los botones Esto que no sabemos Qué es Si es una moneda O qué es Para mí no es una moneda Aunque pueda serlo No tengo ni idea Y este objeto Que es curioso Que le haré una foto Para que le veáis mejor Que tiene como una flor dentro Y un agujero Y bueno Que se ve que es antigua Que es de cobre Bueno pues no tengo Ni la menor idea De qué objeto es este Así que A ver si nos podéis ayudar Mirad Qué bonito Bueno amigos Ya habéis visto La aventura que hemos tenido En esta ocasión corta Pero un objeto peculiar Que no sé qué es La verdad Es la primera vez que encuentro Una moneda así Es una pena que nos eche el agua Que viene bastante cerrado Y nos estamos mojando Y bueno Pues seguiremos Con nuestras aventuras Con los directos Que no paramos Que estamos ahí Para vosotros Para entreteneros Para divertiros Para todo eso Que estamos creciendo Muchísimo últimamente Gracias a vosotros Vamos a echarle ahí El resto Para ponernos en el mapa En el mapa de los youtubers Que sepan que estamos ahí Bueno Dicho todo esto Que no se os olvide Darle un like Compartir Comentar Nos encanta saber vuestra opinión Seguirnos en las redes sociales Como Facebook Instagram Y TikTok Dicho todo esto Dicho todo esto Seguiremos dando Mucha guerra Y nos vemos En las próximas aventuras Un saludo amigos Muy buenas a todos Está empañada la cámara No Está asustida Vamos a limpiarla Ahora ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien Bien Que se me ha agarrado Un koala Un koala En Austria No hay koalas En Austria Hay koalas En Austria Que se va a ir Eva Para Austria A ver a los koalas ¿Vale? Eran kanguros Os va a mandar un vídeo Desde allí Del objetivo de Eva Desde Austria No me empieces A vacilar Venga Vamos Vamos allá